Hola, soy Sergio Dalma. Como veis, estos cabrones de Alas Bravas me han doblado la voz, porque el caso es que no he superado el reto. Sí, sé que estoy haciendo un spoiler, pero ¿qué queréis que os diga? Ya estoy que no sé ni lo que digo. Venía por la medalla y ya me la he llevado. Ahora no sé qué hacer. Me voy a descomponer por dentro. Ya veré, qué sé yo. ¡Alas Bravas!